Y nada, pues es una cocina normal de casa vieja, ¿no? Es grande, como veis, no es bonita, pero bueno, es una cocina que es muy importante y bueno, aquí tendemos la ropa porque los perros, o sea, podemos tenderlo fuera. Lo he intentado de todas maneras posibles, ¿qué pasa? Que tanto Ragnar como Ili tienen la costumbre de coger ropa, robárnosla y Ili lo utiliza de cama y se hace pipí encima y Ragnar básicamente lo rompe, lo rompe y ya. La lavadora, toda la ropa, un fregadero, la encimera, tenemos aquí esto que es de gas, está sucio, perdón. Y aquí esta es mi zona de enriquecimiento ambiental, que aquí es donde yo me pongo a hacer juguetitos y todas esas cosas, tengo un tronco porque quiero hacerle un jugueto al hospetábulo, pero todavía no puedo porque hay muchas tiendas cerradas. Y vamos, eso, que aquí hago mis cositas. Aquí tengo un pared porque le quiero hacer también una cosa a los hurones, pero todavía no tengo los materiales necesarios, por lo tanto, pues se queda aquí hasta que pueda hacerlo. Y ya no os voy a enseñar lo que hay en los normales porque hay comida. Esto de aquí son cosas de los perros, aquí están pues la correa, el arnés, pues la pistola esta que a un le gusta de vez en cuando, no siempre, que si no se sesiona. El frigorífico, normal y corriente, ¿no? Aparte de que el frigorífico es muy viejo, es muy pequeño, están todas las cosas apegotonadas, aquí apenas nos cabe cosas, la papilla de los petauros pues ocupa mucho espacio y nada, estamos esperando a ver si podemos comprarnos un frigorífico nuevo, por eso tenemos mucho gasto, vamos muy poco a poco porque tenemos muchas cosas que renovar y comprar y todo eso. Aquí tenemos alfombras olfativas que las hago yo y nada, las alfombras olfativas sobre todo es para estimular el olfato de perro, hurón, gato, incluso, todavía no lo he probado pero me gustaría probarlo con los conejos, yo creo que también, con las ratas también, sin problema. Le pones chucherías, le pones cositas y ellos se tienen que encargar de estimular, de utilizar el olfato para poder encontrar la chuche. Entonces pues viene muy bien. Es una manera de que gasten la energía y tal. Bueno, aquí tenemos un microondas, una plancha, una tostadora, la puerta del patio... ¡Hala! ¡Hello! Y nada, la cocina. El patio lo quiero dejar para lo último porque quiero aprovechar para luego irnos con los perros, enseñaros al huerto, ¿vale? Entonces ya pasamos a la entrada, que como os dije, tenemos dos entradas. Esta es la entrada de José. José entra y sale por aquí y yo entro y salgo por la otra entrada. Y nada, aquí, por ejemplo, tenemos el terrario de Silia. Hola, perdona Silia, te lo estabas comiendo y vas a ello, ¿no? Ay, fuera. Es realmente una voladera. Como veis, se abre por aquí. Es como la de las aves, pero en vez de dos metros por uno por dos, es uno por uno por dos. Y luego también se abre por aquí. Estamos trabajando con Silas. Como sabéis, no es muy sociable, aunque es más anti... No es que sea antisociable, ¿cómo lo digo? Es más asustadizo cuando no lo tenemos encima. Una vez que lo tenemos encima, se relaja muchísimo más. Pero cuando está él en su terrario, le cuesta mucho. Y nada, como veis, es un terrario muy grande. Y nada, tiene abajo el agua y todas sus necesidades pues las hace siempre abajo. Baja, sobre todo también lo hace en el agua. Pero vamos, que o por el suelo o por el agua. Y nada, está así por ahora porque no podemos hacer mucho más. Está todo cerrado, como sabéis. Entonces, pues nada, cuando se pueda, pues iremos completando el terrario de Silas. Que también queremos poner un sistema de lluvia, porque ahora mismo tenemos que ir a base de pulverizaciones todo el rato. Y como esto tiene tanta ventilación, la humedad nos acumula igual que si fuera un terrario más cerrado. Aunque yo prefiero que haya ventilación, que sea ventilado. Pero con el sistema de lluvia, ya está. Se tiene mucho más controlado. Y nada, la verdad es que yo creo que está como un rey. No sé. Bueno, hemos parado porque ha venido a la puerta un señor y nos ha dejado unas flores. Vale, pues aquí está la sección de los terrarios. Bueno, todos son terrarios, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, el terrario de las cucarachas. Que como veis, pues bueno, tienen serrín, tienen una calavera, ramitas para esconderse. Que creo que ahora mismo aquí sí que hay. Mira, hay unas pocas. ¡Ugh! Pero están casi todas detrás del fondo. Que entran por ahí porque son fotofóbicas, entonces pues se esconden de la luz. Y nada, aquí encima tenemos serrín para usarlo de sustrato, para que tenga humedad al terrario. Aquí una pala para recoger las caquitas y cosas sucias del resto de ensaladas. Aquí también tenemos productos. Tengo también aquí una botella de agua que es lo que usamos para pulverizar porque el agua de grifo tiene mucha cal y ensucia mucho los cristales. De hecho, aquí hay restos que no se pueden quitar. Aquí tenemos bombillas también. Este es el terrario de los ciliatus. Están dormidos, obviamente, son nocturnos, entonces durante el día no se puede ver. Pero bueno, tiene muchas ramitas. A lo mejor se puede ver alguno. No, solamente se ve sombra. Y aquí abajo pues tenemos el terrario de panzer que mide un metro veinte por ochenta y por sesenta. Se dice uno veinte por sesenta por ochenta. Vale, pues el terrario de panzer, panzer casi siempre, sobre todo si estamos nosotros por aquí. Se esconde debajo del tronco. Panzer es un guerrosaurio. No le gusta que estemos cerca. Nosotros ya cogimos con dos años, creo. Estaban en una tienda durante dos años y nadie se la llevaba. Entonces nosotros nos lo llevamos. Y estaba en un terrario pequeñísimo, o sea, que era así. Era una pecera. Sí, era una pecera. Y nada, pues ahí está. No le gusta, pero se deja manipular y todo. No hay ningún problema con eso. Con panzer también. El problema aquí también es que... ¡Pum! Se rompió la bombilla. O sea, no se ha roto la bombilla. No funciona. Tenemos que arreglarlo. Entonces teníamos ahí la ultravioleta y la fuente de calor aquí. Pero como Sauron tiene la fuente de calor aquí, esta zona de aquí coge calor de abajo. Es como si tuviera una manita térmica. Entonces hasta que lo arreglemos. Ahora mismo tenemos eso puesto así. Tienen también sus ensaladitas, el agüita. Y insectos también toman, pero ahora mismo no tienen. No les toca. No. No? No. No. Míralo, está escondido. Está tímido hoy. Que él... Mira, ya sale. Mira. ¿Qué es esto? Como se quiere comer siempre los dedos ¿Vienes? ¿No? No, no ha venido Total, que él también tiene sus troncos Le gusta muchísimo subirse en los troncos Tiene ahí su zona de calor Esta es la zona de frío La ultravioleta la tiene ahí Que se suele subir aquí arriba para tomar el sol El agüita, la ensalada No tienen ni termómetros ni hidrómetros Porque ¿Os ha pasado eso de que Cuando se os rompe algo O os pasa algo malo ¿Os pasa todo de golpe? Pues eso no os ha pasado, ¿no? No funcionaba la bombilla esta de pancer Y los termómetros Todos eran los mismos Se han roto Entonces yo creo que cogimos unos que eran bastante malos Y eran con sensor también Y no sé, de repente se volvieron locos Estaban No sé, la temperatura No tenía sentido lo que ponían No me acuerdo de deciroslo bien Porque no me acuerdo exactamente Pero ponía cosas sin sentido Entonces nada, estamos esperando Que no llegue el peligro Lo siento mucho No ha llegado No podemos enseñarlo tal como debería de estar Por ahora está así Pero cuando tenemos que hacer vídeos sobre ellos Pues ya haremos un vídeo decente De cómo debería de estar todo Explicando todo bien A Sauron le solemos dar los insectos fuera A pancer también Aquí sí se puede Y nada Y este es el terrario Yo creo que... Ah bueno Aquí es donde tienen el pienso Este es el pienso de bubú Que es el de cachorro Que lo tengo ahí en la tolva Y luego el otro Pues está en sacos ahí metido Que ahora mismo están tomando el nutro Un nutro sin cereal Y aquí tenemos el terrario de quechacol Que no habíamos estado Olvidito Pero también pondremos un clip Porque lo que no queremos tampoco Es molestar a los animales Esta es una manta refrigerante Que con el peso Pues el líquido que tiene Se activa y refrigera ¿No? En plan Pues cuando hace calor Pues se pueden tumbar aquí encima Para los hurones Para que estén más fresquitos Y aquí hay una puerta Y esta puerta es de los hurones Cuidado que van a salir Por ahí Ah no Ah mira Están durfiendo Vale Aquí tenemos a uno Está mudando Siempre que muda Pues se le queda la colita calvita Este es Ramsey Hola bebé El gordito Tiglian el adorable Y todo el mundo El antisocial ¿A que sí? Claro que sí Y bueno Esta es la habitación También tenemos un vídeo Que es dedicado A la habitación de los hurones Es el room tour de los hurones Así que tampoco os voy a decir Nada con mucho detalle Y nada Ahí tienen un rascador Camitas Se acaban de las rotas Que es que también Un tubito Quiero comprarles más tubitos También tenía pendiente Comprarles otra cosa Que lo digo en el vídeo De los hurones No se ha dado el caso todavía Aquí tienen una zona Bueno como veis Tienen zonas oscuras Porque ellos también Necesitan tener Un fotoperiodo De oscuridad Bastante largo Entonces pues cuando ellos Quieren oscuridad Pues que puedan encontrarla ¿No? Aquí tengo su pienso Que ellos No están poniendo bar Pero me gustaría Cambiarles a bar Ahora mismo Pues eso Tienen bien Y tienen Había una luz Ahí Que no van Entonces por la noche Aquí Si quieres verlos Tienes que venirte Culito Tienes que venirte Con la linterna Del móvil Si no Bueno Ahí está este Pero claro Al entrar Al entrar En la habitación No ves Un pimiento Y esto siempre Que abres la puerta Se van corriendo Porque les gusta Eso por ahí Entonces pues Tienes que venirte Con la linterna Y aquí Pues les hice yo esto Que ya lo habrán comido Y todo Nada Se lo suelo poner En plan de Un día Se lo pongo Cuando ya se lo han comido Se lo quito Y es una especie De enriquecimiento ambiental Aquí les escondo En chucherías O comida Lo tienen que encontrar Y en cuanto lo encuentran Y ya se lo han comido Lo quito Porque tampoco Tienen que acostumbrarse A tener esto Aquí Porque si no Luego cuando yo Quiera utilizarlo No le van a hacer Ni caso Entonces se lo pongo Y se lo quito Cuando quiero Ponerles un enriquecimiento ambiental Que el enriquecimiento ambiental Me diréis ¿Qué es eso Natalia? Porque eso no se parece A como vivirían En estado salvaje ¿No? Simplemente es Estimularlos también Para que busquen Su comida Que es como harían En estado salvaje No es que en estado salvaje Se vayan a encontrar En una caja Con papel Y todo eso Y bueno Esta es la que te hacen De los flores Ya Hasta luego Se si Mira Es que tienen Al más sexy del mundo Y por aquí Mira Ha salido sangre Hola Este es el baño Es un baño De casa vieja No es muy bonito Ta ta Bueno Un baño Y aquí fuera Tenemos el patio Que es lo que hemos dicho Que vamos a dejar De lo último Para poder ir al huerto Voy a coñer los zapatos Que si no Se me van a ir A la porra La puerta está un poco mal Porque es una casa vieja Ya lo he dicho Salimos fuera Vale Es un patio Aquí José le ha hecho un apaño De caseta Un apaño No sé Es que En este tipo de casetas No se meten Entonces José nos está acostumbrando A que se metan ahí Como ya sabéis Ya hemos dicho Que los perros Se meten dentro de casa También Vale No es que estén aquí Todo el día También se meten Dentro de casa Salen Se dan su paseo Sus paseos Perdón Y todo O sea Que no es que estén aquí Encerrados Ni nada No pasa nada Y aquí está ahí Viene la señorita Ven aquí Señora Saluda Di hola Que este es el sitio De Ibi ¿A que sí? Y este también Es mi sitio Donde me peina el papi Y donde me da besitos Ahora mismo Tiene el pelito Así feo Mirad la cola Porque está mudando Cambio de temperatura Entonces no lo tiene muy bonito No saben hacer Las cosas fuera Están aprendiendo Pero como están Acostumbradas Por Ibi Por Drogo Nos está costando trabajo Bubu Antes lo hacía Todo fuera Y Ve más cómodo Hacerlo aquí Aquí están Sus cuencos El grifo del agua Ragnar Se ha de abrirlo Entonces pues El bebé Cuando le da la gana Sería genial Que supiera cerrarlo Pero no sabe Y aquí tenemos El cuarto Del butano Que tengo ahí Un tope Para cuando lo pongo Que tengo que tenerlo Con la puerta abierta Que no se metan los perros Porque pueden morder el butano Aquí tenemos Un pozo antiguo Que aquí es donde se suelen tumbar Ragnar E Ibi A dormir Ibi ya se ha colocado ahí Como la chapita esta También coge el calor Del sol Pues muchas veces Se tumban aquí Y duermen juntos Y nada El pozo no se usa Simplemente pues estaba aquí Y ellos lo utilizan De cama Es el sitio favorito De Ibi Y de Ragnar Y nada Aquí tenemos Una habitación Que no nos corresponde Porque no nos la quisieron Alquilar Nosotros Una que digamos Es la cochera El cochera No hace No sé cómo llamarlo Ojalá lo tuviéramos Porque es enorme Pero no nos lo quiso alquilar Y bueno Pues es lo que hay Pero bueno Eso lo tenemos puesto así Porque Ibi tiene la manía De rascar la puerta Y con eso pues No va tanto Le molesta Se asusta con el ruido Entonces pues no va Y nada Aquí tenemos Esto era Es el patio también Correspondiente también A la cochera Pero el dueño Nos lo ha dejado Esto estaba puesto aquí Porque esto era simplemente El patio de Ibi Solamente de Ibi Ibi podía colarse por aquí Pero Como era cuando estaba con Drogo Que Drogo le daba Un poco de caña a Ibi Y el Drogo Por desgracia ya no está Pues lo hemos dejado abierto Y entonces todos los perros Pueden entrar Y salir cuando quieren Y entonces pues nada Juegan, corren Nosotros también corremos Jugamos aquí con ellos Y luego aquí arriba Pues se sube al patio Que ahí arriba Que como veis Está cerrado Está vallado Porque no queremos Que los perros suban Porque todavía no está Bien asegurado Y pueden acceder A zonas de tejado En plan de las tejas Y todo eso Y claro Eso es peligroso Puede romperse Es una casa vieja Y entonces pues bueno Con supervisión Sí que pueden subir Con nosotros Pero si no estamos nosotros No Por lo tanto Hasta que no lo vayemos Y esté bien asegurado Para ellos Esta zona de aquí Va a estar cerrada Solamente van a acceder Al patio Cuando nosotros Estemos con ellos Si no Bueno y ahora vamos a ir al huerto Nos vamos a llevar a los perros Para que nos acompañen Y lo vamos a enseñar Este de aquí Es nuestro porche Que es lo que he dicho Tenemos dos entradas Esta y esa de ahí Y nada Aquí muchas veces Sacamos a los animales A que tomen el sol Esto queríamos prepararlo Para Silax Para que tomara aquí el sol Pero también es mucho trabajo Queremos hacer muchas cosas Pero tenemos que ir poco a poco Y sabiendo Ponerle prioridad A lo que lo tiene Y a lo que no Venga Ragnar Este de aquí Es nuestro coche Es de Renti Y este es nuestra moto Y si seguimos por aquí andando Esta es la coche La cosa hemos dicho Que ya hemos dicho Que está bastante grande Porque es bastante grande Y luego aquí Tenemos nuestro huerto Que así que está vallado Vamos chicos Este de aquí Que también necesita mucho trabajo Queremos arreglarlo Pero igualmente Es mucho trabajo Aquí hay que hacerlo Con lazada Tendría que hacerlo José Yo no tengo ni idea Me puede enseñar Pero no va a ser lo mismo Yo voy a ir muy lenta Seguramente Pero vamos Que tienen su espacio La verdad Aquí también me gusta Ponerles enriquecimiento ambiental Y me gustaría Para un vídeo Hacer un circuito De enriquecimiento ambiental Uno para cada uno Uno para Ibi Uno para Ragnar Y uno para Bubu Y grabarlo Para que lo vierais La verdad Y nada Aquí salen también Todos los animales Y luego aquí tenemos Una piscina Que nunca la hemos llenado También es mucho trabajo Creo yo Porque habría que arreglarla Comprobar a ver Si se sale de agua o no Y bueno Se podrían hacer muchas cosas Pero se necesita tiempo Cuando tienes Tantas cosas que cambiar Y tantas cosas que mejorar Todo de golpe no se puede Entonces vamos muy poco a poco Entonces esto es un house tour A medias Tenemos dos árboles Que dan nísperos Que son ese y este de aquí Luego Este de aquí Es un naranjo Este de aquí es un limonero Aquí otro naranjo Y otro limonero Y un rosal Y amor Pero bueno Bien Está bien La verdad es que aquí Les gusta mucho estar Les gusta Uy le gusta Les gusta también Escavar Les gusta hacer un poquito De todo Esto hay que podarlo un poco Porque está hecho un desastre Pero la verdad es que Yo de estas cosas No tengo ni idea Nunca lo he hecho José sí Porque ayudaba mucho A su padre en el campo Pero a mí me tiene que ayudar Mi O sea José y mi madre Y bueno Si seguimos por aquí Tenemos también una zona Bueno Este huerto de aquí También es de los dueños Pero no nos lo han dado Solamente nos han dado Una parte del huerto Que es esta de aquí Esta se lo guardan para ellos Para coger fruta O lo que ellos quieran Y luego aquí tenemos Una zona de terreno Que no estaba hallado Que es donde también Ahora mismo Con la cuarentena Y tal Solemos sacar a los perros Que es esta de aquí Sería hacer una línea De aquí Para allá Recta Y esa sería Nuestra zona del huerto Y luego por ahí Solemos sacarlos Ahora que estamos en cuarentena Y no nos vamos Muy lejos de casa Por si acaso Pero si no Pues también solemos ir Para allá Para allá O sea A esta zona de campo Y muchos sitios Y solemos variar La zona por la que nos sacamos Sobre todo Para que nos acostumbren Al sitio Para que vayan investigando Aunque aquí hay mucho Que investigar La verdad Muchos olores Muchas cositas Y nada La verdad es que Se lo pasan súper bien Y bueno Por ahí veis que hay Unos coches Que esos coches Pues son de Aquí al lado Hay un taller No sé por qué Nos lo ponen En nuestra zona Cuando tienen su zona No lo comprendo Pero bueno Nos lo ponen En nuestra zona Y nada Lo bueno de la cuarentena O sea Lo bueno de la cuarentena No Lo bueno en esta cuarentena Es que José y yo Podemos salir aquí Porque es nuestra zona De la casa También es nuestro terreno Y entonces no nos pueden Decir nada Ni guardias pibir Ni nada Porque realmente Estamos en nuestra casa ¿No? Entonces Podemos salir Tranquilamente No es como otra gente Que desgraciadamente Pues estarán cerradas En su casa Y no poder hacer nada Espero que os haya gustado El house tour Que os haya gustado La casa No sé si era lo que esperabais O no Nosotros hacemos lo que podemos Intentamos tener a los animales Todo lo mejor que podemos Y nada Espero que lo hayáis disfrutado Y ya nos vemos en otro vídeo Venga vámonos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!